Por primera vez un colombiano fue galardonado con el premio mundial al juego limpio, un reconocimiento que ha sido otorgado a las personalidades y organizaciones del deporte mundial. Se trata del director del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá. Se trata del profesor Alexander Rubio Álvarez, quien fue reconocido por el Comité Internacional para el Fair Play gracias a su promoción del espíritu del juego limpio. Desde el trabajo con la convivencia, el trabajo colectivo, el trabajo en equipo desde el juez. Este desarrollo lo hemos llevado del colegio Rodríguez de Garabondilla, otras instituciones de educación pública. Fluido. Para el docente es un reconocimiento a la labor que especialmente se realiza de educación física desde el tema del cuerpo y desde el aula. Respirar, pensar, actuar, educando como acto de amor. El profesor Rubio también había obtenido el récord mundial por realizar la clase de yoga más larga del mundo en 2017. Había sido nominado como mejor maestro del mundo por parte del Global Teacher Prize en ese mismo año y obtuvo el premio Global de Educación el año pasado.